Soy Pilar Domingo Calab, soy socia promotora y directora científica en Evolving Therapeutics. En nuestra empresa luchamos contra las bacterias multiresiscentes, bacterias que no tienen tratamiento actualmente, tanto en salud humana como animal y vegetal. Nuestra idea es desarrollar productos que sean capaces de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades bacterianas que a día de hoy no tienen tratamiento, basándonos en los fagos, que son virus de bacterias muy específicos de la propia bacteria, con lo cual vamos a generar un producto que es muy específico, con residuo acero, por tanto ecológicamente seguro. Pensamos que es un paso más allá, que evolucionamos con las propias bacterias hacia un futuro mejor. Para nosotras la creación de Evolving Therapeutics es todo un desafío, pero poder contar con Valencia Startup para ayudarnos en este camino, para realmente fomentar la creación de la empresa y ayudarnos a salir al mercado, pensamos que es realmente una buena oportunidad que nos va a permitir tener un espacio y bueno, que más que estar aquí en el Parc Scientific, porque yo al final investigo aquí en la Universitat de València y la verdad es que estoy orgullosa de poder haber conseguido este premio. ¡Muchas gracias!